Hola amigos de Youtube, yo soy MTS Estamos con un nuevo video para el canal Esta vez de Geometría Bueno, empecemos con el número 1 Estereo Madness A ver que tal sale Yo soy medio principiante En esto Vamos a ver si Puedo donar Esta muy bueno, este juego chico se los recomiendo Estamos con mi amigo Bruno Arre Que esta grabando Me pego a jugar el Cuando yo pierda o gana este nivel Este nivel 1 Es una papa Así que me la voy a pasar rapidísimo Muchas gracias a ustedes Ya tenemos 17 Si no me equivoco 17 suscriptores Muchas gracias Porque ustedes me hacen muy feliz No como este Geometría es que me esta poniendo nervioso A ver No voy a hablar chicos por un momento Si, puede ser la próxima difícil Vamos Vamos que la ganamos Vamos que la ganamos Vamos que la ganamos Bueno, ahí ya es re fácil No puedo crecer eso Si, we are champions Bueno amigos Seguimos con el video Ahora vamos con el nivel 2 Yo no voy a jugar Va a jugar mi amigo Bruno Arre Que también es una parte del canal Porque ella hizo muchos videos conmigo Bueno Vamos a ver si pierde el pichón Bueno, yo soy mejor que vos Que si, boludo Bueno, si es verdad El juego era mejor que yo Pero O sea Yo ya no soy más pichón Pasé el nivel medio O no Bruno Y yo que sé Que nivel está, boludo Bueno Que sé yo, boludo Seguí hasta el jumpro Y pasé el que vos no podías pasar Bueno Canelgo No, yo ya lo pasé O sea De la nada lo pasé, boludo Es re difícil Canelgo El nivel 6 Me parece que es Sí A ver La primera nada Como llama este nivel 1 No me acuerdo No sé Pero eso fue su propio ¿Qué? ¿Agarra esa bonita? ¿A vos te cuestas? Sí, boludo Habla más fuerte Sí No, no, no Cantando como un pelotudo Te vas a morir como yo Lo voy a hacer en algún momento Sos un pichibruno Y vas a perder O vas a ganar el nivel Yo te veo Ah, pillo Mirá Estaba cara Ya iba a ganar Bueno A ver A ver Otra intento más Y después voy yo Bueno amigos Seguimos con el video Bruno ya ganó un cachitito Está en el cohete A ver si esta vez no pierde El boludo se Perdido Agarró la moneda A ver si esta vez lo puede pasar Antes se dio tipo el 9% No, no El 99% Y a ver si esta vez Llega más Osea las músicas son super pegadizas Amigo Dale Bruno 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 Tan and for what Tan and for what Berebe Berebe Agua 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 Bueno amigos Estamos con el nivel 3 ahora Me matan estas bolitas Porque las tenés que saltar Todo en mi mente Este nivel es muy difícil Así que No voy a hablar Por un rato Ahí vuelvo Osea ahí la sape de culo Porque Mierda Bueno a ver Vamos a empezar otra vez Esto es como Jugar con mentira Esto es como Jugar con mentira Esto es como Jugar con mentira Bueno Lo vamos a adelantar Un cachitre Porque este va a morir Como Bueno Más de 100 veces Así que Dentro de un ratito Nos vemos Bueno amigos Volvemos 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 Eh Hace un poquito Osea no podía Pasar No se por qué Porque yo antes lo jugaba En el Zulu Pero ahora estoy jugando acá A ver que tal Perdón chico Que no hablo Que me tengo que Concentrar mucho Oh my house Bueno amigo Volvemos Con el geometría A ver si Bruno Puede pasar Ayer era el 3 Ahora no estoy jugando Se va a estar jugando A ver que tul para Bruno ¿No? Osea que era la palabra Tul ¿No? Osea Como si Es el último intento Y si no sale Me pago en el video Eh Me tienen que tener fe Tienen que gritar En chucar No está Pi 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 Bueno amigos Hasta acá Llega otro video de hoy No puedo pasar El nivel 3 Pero les prometemos Que en la segunda parte El nivel 3 Va a estar pasado Eh Compartan Suscribanse Denle like Eh Bueno Eso sí Me dice Chau